Sí, lo que nos dice Axel es que este va a ser un año asignado por dos cuestiones, la vacunación y la reactivación. La vacunación es condición necesaria para poder pensar en la reactivación. Ponerle punto final al coronavirus va a ser absolutamente fundamental para poder reactivar un entramado productivo de la provincia de Buenos Aires, que está muy golpeado por la pandemia, pero que me parece importante plantearlo también. Venía golpeado por cuatro años de las políticas macristas, impactaron muy fuerte en la provincia de Buenos Aires. Y también el gobierno de Vidal fue responsable de eso. Pensemos que estuvo más de un año sin ni siquiera nombrar un ministro de la producción. Hoy el Ministerio de Producción que comanda Augusto Costa, que viene haciendo un trabajo muy importante. Estamos visitando muchas empresas pymes y estamos articulando para poder ayudarlos en su gestión cotidiana, porque para nosotros es muy importante que a los empresarios y a las empresarias de la provincia les vaya bien. Así que le vamos a poner mucha fuerza a eso. Como bien decía, estamos recorriendo mucho. Hoy hablar tanto con Vicky como con Valeria. Seguramente pronto estaremos en Junín recorriendo y pudiendo hablar también con los empresarios y empresarias pymes de la región. Gracias. Gracias.